El problema que tenemos no se soluciona en tres minutos y las cosas que decís eran en la cara porque es feo andar hablando por atrás, hay que decirlo y yo hablaba recién de la traición fíjense lo que pasó, lo decía la compañera Evita, a los tibios los vomita Dios y este momento de tener fuerza y tener pelota porque hay que frotar a este gobierno nosotros no somos gobernabilidad, nosotros no somos obra pública, nosotros somos justicia social eso es el peronismo y acá hay muchos que han venido a arreglar con el intendente, de arriba como le llaman no sé, parece que son iluminados, acá no intervinieron con Jaime Persic, hacía negocio con el intendente pero eso no lo iba a poder hacer si no había cómplices de adentro y las traiciones esas, lo peor que pasó es que las pagaron, se las pagaron bien nuestros propios compañeros a nosotros no nos dieron ni siquiera los cargos del Estado Provincial ni Nacional de San Miguel lo manejaba el intendente, una vergüenza, no podíamos resolver un problema de nuestros compañeros ni los dos años que tuvimos con Héctor de Cristina y ahora que el intendente es oficialista tenemos problemas de salud, de tránsito, de hambre no son necesidades básicas ni satisfechas, es hambre lo que está pasando en nuestro pueblo y es producto de las traiciones nosotros podemos recuperar el municipio, podemos recuperar la provincia, podemos recuperar la nación se hace con voto, se hace poniendo la cara y el peronismo es conducta, el peronismo no es fotogrú, no es encuesta, no es medición, no es imagen es voto, se trabaja para el voto y el voto solo se consigue con buenos compañeros, los mejores, el peor de los nuestros, mejor que el de ellos nosotros tenemos una compañera que tiene los valios bien grandes dejó a su marido, su familia y sigue peleando ahora no es punto que la compañera vuelva a dar la vida para que unos pícaros se jueguen de la boleta solamente se gana elecciones con las mejores obras hay que poner candidatos de todos los niveles y no pagar a los traidores como se ha pagado a Jaime Persí con la Universidad de Úrlinga al compañero Fernández que le dieron una lista a la de diputados esas cosas hay que decirlas y se lo digo acá en la cara acá el amigo que lo vamos a dejar que es pariente del intendente por favor, por favor, por favor cada uno en su lugar, por favor por favor cada uno en su lugar, ya cada uno en su lugar cada uno en su lugar, ahora por favor, me conocía de vergüenza, por favor después de mis compañeros cada uno en su lugar, ahora Repite a los jóvenes y chicos Por favor, a los jóvenes y chicos Basta 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 A los jóvenes y niños Son las primeras que tienen que ir a la gente Basta ¡Gracias! ¡Está cerré Steve! ¿Está el vencido. ¿Por favor, precipita que涼a agua en su lugar? Por favor Gracias.